¿Cómo están, colegas? Continuamos entonces con el desarrollo de nuestro evaluatario y esperemos que en esta evaluación de ascenso nos vaya súper bien. Una de las preguntas que tenemos es acerca de la asistencia remota. Lo hemos escuchado de repente bastante, ¿no? Es decir, el tema de soporte técnico, el área de soporte técnico trabaja mucho con este tema de asistencia de escritorio de manera o de modo remoto. ¿Qué quiere decir de modo remoto? Vamos definiendo esta palabrita. Quiere decir que yo puedo acceder desde un lugar, supongamos que estoy en Chimbote o en Trujillo y quiero acceder a una computadora que está en Arequipa. A una computadora y a tomar control de su computadora, ¿sí? Entonces vamos a ver, esa es una asistencia remota, cuando tomas el control de otra computadora. Entonces, si vamos a definir aquí de escritorio, cuando hablamos de la palabra escritorio, hablamos de las computadoras o las PC, ¿no? Entonces, es fácil que nosotros podamos descartar acá las preguntas, ¿no? La respuesta, perdón. La respuesta oportuna a una llamada telefónica, este no es, es un call center, no tiene nada que ver con el tema de computadoras, ¿no? Es un tema de consulta o un tema de asesoría, no una asistencia remota de escritorio entre dos computadoras. El control por medio de dispositivos móviles como un smartphone a las puertas electrónicas, estamos hablando de un smartphone, un aplicativo, algo que se conecta a su computadora a través de un dispositivo, a través de un sensor. No tiene nada que ver de computadora a computadora. Y la conexión entre dos terminales, cuando hablamos de dos terminales, en esta parte, estamos hablando de las terminales de las computadoras, ¿no? En donde uno toma el control del otro y ejecuta procesos de acuerdo a un requerimiento previo. Por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Tengo dañado aquello, no puedo acceder a, de repente, a tal o cual actividad. Entonces, uno de los asistentes de remoto generalmente es el TeamWeaver, que permite conectar a dos terminales de una computadora en las cuales uno puede, de alguna forma, conectarse a la computadora de manera remota y poder solucionarle el problema, a ver cuál es el problema. Bueno, colegas, esperamos entonces aquí, la respuesta viene a ser la conexión entre dos terminales donde uno de ellos toma el control del otro y ejecuta procesos de soporte. Por eso dice soporte, de acuerdo a un requerimiento que se le haya dado. Para ello, la otra computadora que es accesada tiene que darle, digamos, tiene que darle el permiso a través de un código para que la computadora que quiere dar el soporte o la persona que está dando el soporte a través de la computadora o a través del primer terminal pueda acceder a todo el tema de computador, ¿no? Bueno, colegas, muchas gracias. Continuamos con el desarrollo de las preguntas para esta evaluación de ascenso de docentes de AIP.